En un pueblo de la sierra A un lado de Sonora Se mataron dos valientes Por una mancornadora Los dos eran frasteritos Del Real de Guanáceví Como al otro se decía Ni para morir nací Llegaron a una cantina Pidiendo buenos licores Y empezaron a cantar Como buenos cantadores Ramón le dijo a Cecilio Cántame una cancioncita Pero muy bien entonada A salud de Rafaelita Cecilio le contestó Eso si no me parece Cuando hablan de Rafaelita La sangre se me enardece Adentro de la cantina Se echaron el desafío Y se fueron a matar Al otro lado del río La de Cecilio era escuadra La de Ramón 32 Pero las balas Entraban en el pecho De los dos Cecilio cayó Primero con la sangre A borbollones Diciéndole a su rival Aquí se acaban pasiones Ya con esta me despido Con mi botella de vino Por una mancornadora Murieron dos gallos finos